Más de 25 años, esta mujer se ha dedicado a la venta de ropones para el Día de la Candelaria. Una tradición que sigue viva ya en cuatro generaciones de la familia Ugalde. O sea, hasta me dan ganas de chiquitos, porque yo antes vestía a mis niños. Yo ya ahorita no puedo. Ya dejé a mi hija que vestía a los chiquitos, porque nadie quiere vestir a los chiquitos. Mis hijas, mis hijas y mis nietos. Les enseñé cómo vestirlo, les enseñé cómo sacar el permiso. Una festividad que principalmente se aprecia en la región del centro del país, donde los fieles acuden para vestir de gala al niño Dios. Vamos a vestir a nuestro niño Dios por primera vez. Y la tradición nos dice que tiene que estar vestido de blanco. Se lo entregó con mucho cariño, porque es una visita que llegó a mi casa y que quiero que quede bien bonito, por favor. Con la delicadeza con la que se trata a un recién nacido, se le coloca su vestido, calzón, gorro y hasta zapatitos. Un proceso que dependerá de su tamaño, ya que las figuras van desde los 10 y hasta los 50 centímetros. Pues es mucha emoción vestir a los niños Dios. Esto lo hacemos cada año nada más. Es a lo que me dedico. Yo tengo mi trabajo, pero esto no lo dejo. Sin embargo, el llevar a los niños al templo va más allá de solo un protocolo. De pronto se puede convertir como en una tradición, nada más de llevar la estatuita del niño y todo esto, ¿no? Pero lo importante es rescatar el sentido de Jesús como luz del mundo, que es quien une a las familias, une a la sociedad. Es la manifestación de Jesús como luz. Ajá, por eso candelaria, porque candelaria viene de candela, que es lámpara, luz. Es así como cada 2 de febrero, día de la candelaria, se entrelazan las historias para reunirse en una tradición que no solamente abriga lo que es Querétaro y México, sino el mundo entero. Con imágenes de Dieter López, Andrea Morales, Azteca Noticias.